¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelo, 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 vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Tengo que ganar, pero no me lo dejo Vuelo, tenía que salir ¿Quién? ¡Ayuda! ¡Mate, mata, mata! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Ah! ¡¿Qué?! Le mata dos para nada? ¡Ey! ¡Una muerta! ¡Una muerta! ¡No! pero si voy a saltar no me daba si voy a saltar o agachado no si que haces me voy a matar me dio la cabeza matala 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 perdimos está complicado el hoyo no hizo nada el hoyo no hizo nada el hoyo no sé que está jugando se nota porque no hace nada no básicamente fue 4 vs 3 porque no te lo hizo nada se quedo pegado 4 vs 1 no 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 e